¡Suscríbete! Sube tu pierna a un lado Sube tu pierna al otro ¡Juguemos al congelado! Voy a mostrarte un truco Algo muy divertido Que equilibra tu cuerpo Gira en una pierna Ahora en la otra pierna ¡Juguemos al congelado! Voy a mostrarte un truco Algo muy divertido Que equilibra tu cuerpo Con las manos arriba Con las manos abajo ¡Juguemos al congelado! Voy a mostrarte un truco Algo muy divertido Que equilibra tu cuerpo Salta en un piecito Ahora en la otra pierna ¡Juguemos al congelado! Voy a mostrarte un truco Algo muy divertido Que equilibra tu cuerpo Baila de un lado al otro Haz tu mejor pasito ¡Juguemos al congelado! Voy a mostrarte un truco Algo muy divertido Que equilibra tu cuerpo Baila de un lado al otro Mueve todo tu cuerpo ¡Juguemos al congelado! Mi nombre es Poli Poli es mi nombre ¡Cantoso! HR